amigos en youtube buenas tardes buenos días cómo se encuentran el día de hoy hoy quiero ya traer esta planta a la exhibición de nuestra colección miren es una de mis favoritas por una razón esta planta su color así rojito bonito que tiene es una chulada para la vista así me encanta como tiene ese color fíjense bien este este estas líneas que tiene como si fuera una espina dorsal con costillas para los lados tiene hojas la forma en que crece crece en una forma digamos mediana rápida porque es una euforbia recordemos las euforbias son de rápido crecimiento comparado a otros tipos de cactus ahora bien diciendo eso esta planta puedes reproducirla ya sea de un pedacito cortado como en este caso esta es un bracito cortado ahí está y pues ya sacó más tiene 55 pedacitos más así es de que la puede reproducir fácil es una planta que no requiere tanto cuidado y pues va a estar bella mira así la puedes tener en tu oficina y uno le puedes poner unos arreglitos la puede de hecho nosotros mismos la podemos acomodar verdad si la quieres quieres una así la podemos acomodar más o menos de acuerdo a tus necesidades entonces euforbia el nombre por lo que ya lo conozco es africano mioc free es un áfrica miocchi traducido se me fueron las ideas ahorita un árbol de leche africano o el árbol de la leche de de leche africano y crecen altos pero no son invasivos para los lados de hecho síganme por acá les voy a presentar de dónde salió es miren de aquí salió 3 en rectas y van con van coloreando se de ese rojo bonito esta es una planta que se nos vende mucho a esta le hemos quitado infinidad de pedacitos para reproducirla mi esposa la reproducción mucho está esta viene siendo casi una hermana de la de la cost de la euforbia cost pero esta sí resiste los climas esta no se me ha dañado con el frío ni con la lluvia verdad y la cost como es blanca totalmente no sé que tenga tal vez poca dermis en la piel y eso causa de que se dañen más fácil entonces pues esto es lo que quería compartir con ustedes el áfrica miocchi espero les haya gustado y que hayan gustado de estos hermosos hermosos colores rojizos vean a ver un acercamiento más cuídense cuídense mucho recuerden regala amor regala vida regala una planta y si es una planta bonita mucho mejor